Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias porque nos permite vivir, respirar el aire, sentir el sol, la lluvia y el frío. En esta ocasión para la lección número 2 de la Escuela Sabática, jueves del 11 de enero, el encabezado del día de hoy se titula Oh, restáuranos otra vez. Y para esta lección tenemos acompañado nuestro hermano Pastor Raúl Reyes. Pastor Raúl, bienvenido. Ya casi estamos para finalizar el estudio de esta semana. Ha sido un privilegio estar con usted, Pastor. Sí, Pastor. Ha sido un honor y un privilegio compartir juntos durante esta semana el estudio de la Escuela Sabática. Estamos a punto de finalizar. Y gracias a Dios, Pastor, gracias por permitir estar aquí junto conmigo, acompañando la lección y con nuestros hermanos que nos acompañan por medio de nuestro canal y por diferentes canales o plataformas. Gracias, Pastor. Espero que no sea la última vez. Amén. Que sean muchas más. Primeramente, Dios nos dé vida y salud, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora sí vamos a pedir a dirección, Pastor, alguna petición. ¿Por algún tipo de situación, Pastor, que oremos e incluyamos en nuestra oración el día de hoy? Yo quisiera orar por nuestros hijos, por los que tenemos hijos, Pastor. Por nuestros jóvenes, que muchos de los jóvenes han votado por abandonar las iglesias. Y oremos por ellos para que Dios los traiga y por nuestros hijos que están fuera de este mensaje. Ok. Vamos a orar por ellos. Entonces, en casita, acompáñenos. Oremos. Señor nuestro, Señor nuestro, te buscamos, no es porque sea nuestra última necesidad. Te buscamos porque es nuestra primer necesidad, Señor. Hemos comprendido, Padre, a través de tu palabra que has inspirado a tus siervos, Padre, para nosotros, para este tiempo. Que los tiempos, Señor, hoy son difíciles y malos. Tu palabra lo dice, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos ser, Señor, instruidos, capacitados por tu hermoso libro que nos has dejado, tu santa palabra. Señor, hoy más que nunca necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Cuán a menudo, Señor, el hombre se pervierte más en este lodo de pecado. Pero cuán a menudo puedes tú ver, Señor, la distancia entre el hombre y tu Padre. Hoy pedimos una oración especial por tus hijos. La juventud de esta generación, Señor, está prestando atención, Padre, a esos disfraces que el enemigo pone para atraer la atención de ellos. Suplicamos por los hijos, por las muchachas jóvenes, por los niños, por los adolescentes que están siendo tentados, seducidos por el enemigo. Suplicamos que esas cadenas de atracción que él utiliza sean, Señor, rotas por el poder de la boca de Dios. Y que él pueda romper todo vicio, Señor, de los jóvenes y que ellos puedan sentir el llamado tuyo y venir a los pies sea su primera necesidad cada día, Señor. Imploramos por ellos y suplicamos hoy en nuestro estudio de la Escuela Sabática tu dirección. Perdónanos y ayúdanos y que siempre tu voluntad se cumpla, oh Padre bendito. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a sazonar con un sabor tan exquisito nuestro estudio el día de hoy, que será con la palabra de Dios, que será nuestra primer sazón para estudiar esta lección. Y el título dice, oh, restáuranos otra vez. Y pastor, ¿sabe que esta expresión me llama la atención? Porque se recuerda que los israelitas siempre provocaban a Dios a ira, porque se desobedecían, se desviaban bajo diferentes dioses. Esta expresión me recuerda, oh, restáuranos otra vez. Y Dios los restauraba otra vez y sus misericordias se renovaban para ellos. Por eso, Lamentaciones 3, 22, 24 nos dice que sus misericordias son renovadas cada día. Podemos ver, pastor, a través del Salmo 60, del 1 al 5, cómo podemos ver que Dios es Dios de primera, de segunda y de terceras oportunidades. Vamos a leer el Salmo, capítulo 60, versículo 1 al 5. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, has hendido. Sana sus torturas, porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, no hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, selag para que se libraren tus amados. Salva con tu diestra. Guau, qué hermoso, ¿verdad, pastor? Amén. Vemos como Dios es un Dios de restauración, vemos como el pueblo de Dios pidiendo ese auxilio. Amén. Vemos como Dios, pastor. Y le faltó una palabrita, pastor, al último. ¿Cuál palabrita? Ah, y óyeme. Y óyeme. Guau. Qué tremendo, ¿verdad? Y óyeme. Y óyeme. Podemos ver, pastor, que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Que a pesar de que nosotros somos desobedientes, a su palabra pecamos. Dios, pero cuando uno viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, arrepentidos, Dios nos restaura, pastor. Dios nos restaura, nos hace nuevas criaturas y nos da una segunda y tercera oportunidad. Y Dios, cuando dice la palabra que cuando uno viene con un corazón arrepentido, Dios nos echa afuera. Dios nos recibe como todo un buen padre. Lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Representando a Cristo Jesús. Jesús, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo, dice, yo te recogeré. Guau. Qué tremendo, pastor. Esa lectura que acaba de dar usted es muy impactante. ¿Usted también se recuerda, usted, pastor, de Sansón? ¿Qué sucedió con Sansón? Sansón pecó. Fue nazareno. Fue apartado de Dios. ¿Y qué pasó? Le dijeron a su mamá. El ángel le dijo que lo instruyó, que no tomara ni vino ni sidra, porque lo que tenía en su vientre era nazareno, que significa apartado para Dios. Ahora, imagínense, ¿qué es lo que cometió Sansón? Hoy en día Dios, nosotros, quiere que nosotros nos apartemos para él. Ahora, imagínense, oh, restáurame otra vez, dice el encabezado de la lección. ¿Y qué pasó con Sansón, pastor? Al final fue restaurado, aunque... Pero fue su final. Fue su final. Fue su final. Pero Dios le dio otra oportunidad. Exacto. Aunque por muy cortito tiempo. Y eso pasa con nosotros en la actualidad, pastor. Dios nos da el privilegio, nos da la forma de poder buscarlo, y nos llena de herramientas, nos capacita, pastor Raúl. Pero a pesar de eso, desviamos la vista un poquito, y ¿sabe qué? Satanás está presto para poder acecharnos, porque dice el siervo Pedro, dice que anda como, ¿qué dice? Como león. Como león. Y si usted ve la fiera cuando anda hambrienta, ¿qué pasa? Anda queriendo buscar comida, ¿verdad? Satanás así anda. Y los que andan titubeando en la cristianidad, ¿qué pasa? Son presa fácil. Pero los que andan de día y de noche con la lectura, son difíciles para Satanás, porque andan encendidos con la luz del Espíritu Santo. Pastor, vemos esto como Dios, como nuestro Señor, envió a su Hijo Cristo Jesús a restaurar, a rescatar lo que se vea perdido, ¿verdad? En, no sé si está, creo que en Lucas capítulo 19, 10, dice porque Jesús vino a buscar lo que se vea perdido, ¿no? Como Dios en su gran amor y su misericordia, pudo haber dicho bien así. Bueno, yo les di la oportunidad y no aceptaron. Que se pierdan ellos, pero no fue así, Dios nos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se vea perdido. Exacto. Eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo, a buscar al hombre, a restaurar lo que se vea perdido. Sabemos que el diablo va a buscar todos los medios para que nosotros como adventistas, como Hijo de Dios, nos pierdamos, apartarnos de la verdad. También el profeta Pastor, de acuerdo a lo que ustedes están añadiendo, el profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice, ¿Quién ha oído nuestro mensaje? ¿Verdad? Y nos ve como el Hijo de Dios, o sea el Mesías que iba a venir a entregar su vida por nosotros, ofreció su vida. Dice que fue tomado como cordero al matadero, ni abrió su boca, sino que enmudeció. O sea que nosotros no podemos ver todas esas cosas, lo que está pasando, ¿verdad? Gracias por ponerlo en pantalla. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? Dice, el brazo de Jehová. Y también Pastor, el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 22, nos dice que él extendió su mano y no hubo quien atendiese. Es interesante cómo Dios nos llama, de cuánto nos habla, ¿verdad? Dice, oh, cuando simples amarí la limpieza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Verso 23, vamos, ¿qué nos dice? Es impresionante cómo la Biblia nos llama a ver todo lo que Dios nos dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Se da cuenta, Pastor, cómo Dios quiere restablecernos. El capítulo también uno de Isaías nos dice que Dios quiere, nos llama a cuentas, venir luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Así que nosotros necesitamos saber y comprender en los tiempos en los cuales estamos viviendo y como dice el encabezado de la lección, oh, restáuranos otra vez. Pastor, adelante, yo sé que quiere compartir con nosotros. Mire, Pastor, lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, página 486. Dice, Jesús es nuestra única esperanza, podemos contemplarlo, es nuestro Salvador. Podemos confiar en su palabra y depender de Él. Sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos. Y podemos confiar seguramente en Él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, nos hallaremos en el bando de los perdedores. Pero podemos acudir directamente al Señor Jesús, pues Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Guau, qué hermoso, qué hermoso que en Cristo Jesús tenemos la esperanza, que en Cristo Jesús podemos ser restaurados, que en Cristo Jesús podemos ser nuevas personas, pero solamente en Cristo Jesús. Amén. Hay una de las cosas que podemos entender en la vida, Pastor, es que hoy en día, Pastor, mucha gente quiere imitar a otras personas. Yo quiero ser imitador de cierta persona, de esto y de esto y de esto. Pero Pablo nos dice que él era imitador de quién. De Cristo. No era imitador de Apolos, de Atenas, no era imitador de los rabinos, de Gamaliel. Era imitador de quién, Pablo, Pastor? De Cristo Jesús. Así que si Pablo, el evangelista, vamos a decir, por gracia de Cristo, vino a mostrar lo que en esencia propia o experiencia sintió del llamado de Cristo. Dijo Pablo, Pastor, bueno, Saulo de Tarso, ya convertido a Pablo, dijo, no me ha llamado ningún hombre, ni discípulo, sino que el mismo Cristo me habló. Por eso, apóstol significa apartado, escogido. Y fue un escogido por Dios que lo llamó a dar su mensaje, no importando ni las celdas lo paró, ni las piedras lo pararon, ni los latigazos lo pararon, sino que él dice, él cumplió su meta, peleó la buena batalla. Ahora, Pastor, hoy en día, la lección nos dice, como nos dice, oh, restáuranos otra vez. Y cada vez que le fallamos a Dios, Pastor, creo que esta expresión debería ser, oh, Señor, restáurame otra vez porque he caído en la aflicción o en el lodo cenagoso del pecado. Y la lección nos ha traído mucha enseñanza esta semana, Pastor. No sé si usted quiere añadir un poquito más de lo que tiene ahí. Sí, Pastor, mire lo que dice la sirva del Señor en el Ministerio de Curación, página 11. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Mateo 8, 17, para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darle salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda. Ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu, alma a los hombres. ¡Guau! Amén. O sea que nuestro Padre ha suplido toda necesidad. Ha hecho suficiente provisión para que nosotros podamos acudir a Cristo Jesús. Que en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de escasez, podamos ir al Señor cuando hemos caído, como dijo José Cerato, en el lodo, en el negocio de pecado. Podamos ir delante del Señor y podamos decirle, Señor, restáurame de nuevo. Perdona mis pecados, hazme nueva criatura, sé que me equivoqué, caí de nuevo. Pero tengamos esa valentía, pastor, porque la palabra de Dios dice que el cielo lo arrebatan solamente los valientes. Amén. Y a veces el pecado, pastor, el pecado trae separación de Dios. Y la causa, y a veces porque hemos caído, no nos atrevemos a ir delante de Dios. Pero Dios ya hizo provisión. Ya vino Cristo Jesús a restaurar lo que estaba perdido y a buscar lo que estaba perdido. Amén. Y hoy tenemos que acudir a Él. Ir delante de Él y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder vencer y recibir toda tentación, toda prueba. Y pedir que nos laven su sangre preciosa. Amén. Y pastor, añadiendo a esto, ¿no cree usted que el sufrimiento es parte de la experiencia humana? Yo creo que el sufrimiento es parte de la experiencia humana en esta tierra. Si nosotros, si podemos pedirle a los hermanos que están en el control, si podemos ver segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Mire, pastor, este texto bíblico, ¿a dónde nos va a llevar? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Vamos a ver lo que nos dice. Y también todos los que quieran vivir, dice, piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer, pastor? Persecución. O sea que yo le pregunto a la audiencia, le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿seguir a Cristo va a ser todo bonito y un camino lleno de flores? No, Cristo mismo lo dijo. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho pasan muchos y el angosto pasan pocos. Como usted dijo al principio, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero ahora aquí la lectura nos dice, ¿verdad? Que si queremos vivir gozosamente con Cristo, alegremente, fielmente, vamos a padecer persecución, pastor. Y creo que no es lo que está en nuestro tema al día de hoy, pero la gran persecución de todos los tiempos y la peor se avecina pronto. Cuando esta gran nación y Roma papal se unan para poder perseguir a los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, van a ser oprimidos, hasta incluso llevados hasta los lugares más horribles en esta tierra. Pero, pastor, cuando se cumpla Daniel capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Cómo Dios va a liberar a su pueblo y los que estén en la celda, los calabozos, van a brillar con una luz tremenda. Y la oscuridad, ellos van a ser como un resplandor de mediodía, porque la liberación que viene para los justos de Dios va a ser mucho más gozosa de lo que la persecución trae para este tiempo. Pastor, ¿quieres finalizar con algo? Bueno, solamente, solamente animar a nuestros hermanos. La sierva del Señor sigue diciendo, los ángeles del cielo están al lado de todos aquellos que prestan servicio a Dios, ministrando a sus semejantes. Y tenéis la cooperación de Cristo mismo. Él es el restaurador. Mientras bajéis bajo su dirección, veréis grandes resultados. Amén. Nuestra exhortación hoy para nuestra audiencia, para estos hermanos, hermanas que nos ven a través de nuestro canal, la exhortación es esta, hermanos. Busquen de Dios. Vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Vamos a flaquear, Pastor. Vamos a flaquear, vamos a fallar. Pero si ponemos en primer lugar al Señor, el Señor va a estar ahí para restaurarnos. Amén. Para darnos una segunda esperanza, una segunda oportunidad. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Yo les quiero dejar una tarea a la audiencia, Pastor. A ver, Pastor. Que lean el libro, Primeros Escritos, página 39. El título le encabezado dice, el amor de Dios por su pueblo. Y van a comprender como cuando ustedes lloran por aflicción, por lo que sea, los ángeles en el cielo tiran sus arpas y empiezan a llorar porque los santos en el Altísimo son afligidos. Así que, Pastor, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, Pastor. Y que la paz de Cristo more en sus corazones. Hasta la próxima. Amén.